Bendiciones mis amados hermanos y amigos que nos escuchan para mí es un privilegio una vez más estar por aquí en este tiempo de pandemia y compartir la palabra del Señor con ustedes en esta ocasión quisiera que me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 1 versículos 13 y 14 Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice la palabra de Dios lo siguiente Pablo está enumerando aquí las bendiciones en los lugares celestiales que nosotros tenemos en Cristo y él dice en el versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y esa palabra de verdad dice el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria Señor nosotros te damos gracias porque por encima de todas las cosas nosotros te hemos conocido a ti el único Dios verdadero y esa es la garantía Señor de que nuestro futuro es seguro en Cristo nuestro futuro es seguro en ti no porque nosotros seamos mejores que nadie sino porque tú nos has invertidos de privilegios sumamente extraordinarios y nosotros alabamos tu grandeza alabamos tu alabamos tu gracia porque ya sea que nosotros vivamos o que tú nos lleves Señor a ti te pertenecemos y nosotros queremos Señor meditar en esa verdad nosotros queremos afianzar nuestros corazones nosotros queremos que tú hinches nuestros corazones de esperanza con tu palabra y que tú nos ayudes a ver de que no existe un bien mayor en esta vida que conocerte a ti oh Señor danos gracias, sabiduría, santificación, iluminación para exponer tu palabra en esta ocasión alabamos tu nombre Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén ¿Alguna vez en tu vida tú te has preguntado qué significa ser un cristiano? esta es una pregunta que para muchos parece sencilla pero para otros es un poquito difícil de responder para muchos ser un cristiano significa venir todos los domingos a la iglesia y escuchar sermones pero si para ti eso es lo que significa realmente ser un cristiano pues ahora mismo quien lo sería porque ninguno de nosotros está viniendo a la iglesia por causa de la pandemia del coronavirus para otros ser cristiano significa tomar una decisión de vivir una vida más sana una vida más tranquila una vida más honesta y cumplir con ciertas normas que nos hacen distintos al resto de las personas de este mundo pero mis amados hermanos que dicen las escrituras acerca de lo que significa ser un creyente cuando nosotros vamos a las escrituras nosotros encontramos que ser un cristiano es algo sumamente extraordinario ser un cristiano es el milagro más grande que puede existir más grandioso y es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener en esta vida los cristianos en muchos sentidos somos seres extraordinarios no porque nosotros seamos superiores a las personas de este mundo sino porque en un sentido nosotros hemos sido invertidos de privilegios extraordinarios y solo nosotros conocemos el único Dios verdadero si nosotros nos dedicamos más a meditar en los privilegios que nosotros hemos recibido en Cristo nosotros viviríamos toda nuestra vida asombrados por los privilegios que tenemos sorprendidos por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo que es en realidad un cristiano mi hermano cuáles son los privilegios extraordinarios que nosotros disfrutamos en Cristo ese es el tema que el apóstol Pablo trata en esta sesión de la carta de Efesios desde el versículo 3 hasta el versículo 14 pero primeramente permítame poner este texto en su contexto en el versículo 3 del capítulo 1 Pablo comenzó a alabar a Dios diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo el apóstol Pablo está diciendo aquí alabado, exaltado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha llenado de bendiciones y de privilegios dice Pablo y cuáles son esas bendiciones o esos privilegios que nosotros tenemos en Cristo sigue diciendo el versículo 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así la que están en los cielos como la que están en la tierra en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y dice Él a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo dice Pablo aquí Dios es la fuente de todas las bendiciones que nosotros disfrutamos Él decidió derramarlas cada una de ellas en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Cristo compró a precio de su sangre todas y cada una de las bendiciones y privilegios que tú y yo disfrutamos nosotros estamos unidos a Cristo nosotros estamos sumergidos en Él y por lo tanto todo lo que le pertenece a Él es nuestro ahora por la fe y por qué nosotros y no otras personas disfrutan de estos mismos privilegios Pablo dice porque nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo qué privilegio mi amado hermano haber sido hallado en Cristo antes de la fundación del mundo haber sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo pero dice Pablo aquí en los versículos 13 y 14 que es nuestro texto en Efesios 1 Él ahora pasa a explicarnos otro privilegio más otra de esas bendiciones extraordinarias que nosotros tenemos en Cristo y cuál es esa bendición dice el versículo 13 del capítulo 1 en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria mis hermanos esta es una de las bendiciones para mí aquí en este texto más extraordinaria y más sorprendente que existe nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa como dice el texto mi hermano yo espero que tu corazón arda en adoración hacia Dios al considerar estos versículos en esta ocasión y yo quiero que tú veas aquí si tú eres cristiano que Dios te ha otorgado un alto honor de pertenecerle únicamente a Él y yo quisiera ver con ustedes tres cosas aquí en este texto en primer lugar el tiempo en que nosotros fuimos sellados en segundo lugar el instrumento con el que fuimos sellados y en tercer lugar el propósito por el cual nosotros fuimos sellados veamos inmediatamente nuestro primer punto el tiempo en que nosotros fuimos sellados dice el texto en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados dice el texto fuisteis sellados espiritualmente hablando mis hermanos en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Cristo inmediatamente nosotros pasamos de la muerte a la vida y eso sucedió cuando nosotros oímos y creímos en el mensaje del Evangelio noten como es que dice el versículo 13 en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados inmediatamente cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio es transformada es cambiada por el poder de Dios y deja de ser un hijo del diablo para convertirse en un hijo de Dios esa persona cambia de identidad esa persona cambia de amo esa persona es salvada de hecho noten como es que Pablo describe aquí la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación esta salvación que nosotros recibimos no la efectuamos nosotros por eso el apóstol Pablo dice en Él también vosotros refiriéndose a Cristo porque es a través de la obra de Cristo que nosotros somos salvos es a través de la obra de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios Romanos capítulo 5 versículo 10 porque si siendo enemigos que era lo que éramos antes enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida nosotros nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo dice Pablo aquí en Romanos y cuando nosotros oímos el Evangelio cuando nosotros creímos eso nosotros fuimos sellados y ahora nosotros somos amigos de Dios éramos enemigos ahora somos amigos de Dios segundo a los Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el momento de la conversión no solamente nosotros recibimos cosas nuevas sino que también nosotros nos convertimos en personas nuevas si alguno está en Cristo nueva criatura es dice el texto ahora noten que nuestro texto en Efesios dice habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuiste sellados el texto no está diciendo que nosotros fuimos sellados por oír sino que nosotros fuimos sellados por oír y creer dice el texto porque hay muchos que solamente oye pero no creen las sagradas escrituras nos dicen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 la fe viene a través de una respuesta positiva a la palabra de Dios a creer esa verdad que nosotros estamos escuchando y es esa frase que aparece en nuestro texto la palabra de verdad que otras traducciones de la Biblia la traducen de la manera siguiente la buena noticia de su salvación que es un mensaje verdadero wow la buena noticia de la salvación de la salvación que es un mensaje verdadero y que en que consiste este mensaje bueno en primer lugar el hombre y la mujer fueron creados para adorar a Dios para honrar a Dios pero tanto el hombre como la mujer han desobedecido a Dios han pecado contra Dios y por lo tanto merecen su condenación y en que consisten las buenas nuevas del evangelio a las buenas nuevas del evangelio consisten en que Dios ha provisto un camino de salvación a través de la obra expiatoria de su hijo de Jesucristo y todo aquel que oye esa noticia se arrepiente y la cree en su corazón es salvo dice el texto es salvo Romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y Juan capítulo 1 versículo 12 dice más a todo lo que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y eso es lo mismo que el apóstol Pablo está enfatizando en nuestro texto en Efesios cuando dice y habiendo creído en él fuisteis sellados enfatizando que es por la fe el medio por el cual nosotros nos apropiamos de esa salvación la fe es el medio por el cual yo me apropio de esa obra de salvación en Jesucristo y fue precisamente en ese tiempo en ese momento cuando nosotros oímos y creímos en el mensaje del evangelio que el texto nos está diciendo que nosotros fuimos sellados nosotros fuimos sellados ustedes ven el verbo está en pasado el verbo no está en futuro el apóstol Pablo no está diciendo nosotros seremos sellados no el texto nos está diciendo nosotros fuimos sellados en el momento en que nosotros oímos y creímos en la palabra de verdad ahora bien eso me lleva a mi segundo punto con que nosotros fuimos sellados cual es el instrumento que Dios utilizó para sellarnos y esa pregunta como le decía me lleva a mi segundo punto el instrumento con el que fuimos sellados noten lo que dice una vez más el versículo 13 en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuiste sellados con que con el Espíritu Santo de la promesa el Espíritu Santo de la promesa mis hermanos de verdad de todas las bendiciones que aparecen aquí desde los versículos 3 al 14 de Efesios 1 para mí esta es la más sorprendente y la más extraordinaria nosotros hemos sido sellados con el glorioso Espíritu de Dios tan pronto una persona se arrepiente y cree en el Evangelio el Espíritu Santo hace una residencia en la vida de esa persona la vida en Jesucristo es diferente precisamente porque en el interior de nuestros corazones se encuentra viviendo el Espíritu de Dios él está allí para invertirnos de su poder para equiparnos para el ministerio para nosotros poder cumplir con nuestra función específica que hemos recibido en el cuerpo de acuerdo a los dones que se nos ha dado todo cristiano verdadero es un templo del Espíritu como dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 el Espíritu Santo es nuestro defensor el Espíritu Santo es nuestro consolador él nos protege él nos anima el Espíritu Santo es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios Romanos capítulo 8 versículo 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo y si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ahora bien en nuestro texto el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello es la marca de que nosotros le pertenecemos a Dios el Espíritu Santo es la marca de que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios el Espíritu Santo es la marca de que nosotros somos miembros de la familia de Dios en la antigüedad se utilizaban los sellos para diferentes cosas que fijaban o ataban a ciertos objetos y esto indicaba una de tres cosas en primer lugar se usaban para indicar el carácter auténtico de algo como es en el caso de un documento también se utilizaban para indicar quién era el dueño de ese objeto y también se usaba para proteger ese objeto de daño así que en la antigüedad el sello indicaba tres cosas autenticación posesión y protección ahora qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en nuestro texto cuando dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo lo que él está diciendo es que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo y con eso Dios le ha asegurado a ellos que son genuinos que ellos le pertenecen a él y que ellos serán protegidos y guardados hasta que ellos reciban la plena posesión de todo lo que está reservado para ellos en los cielos esto es sumamente extraordinario cuando un documento quedaba sellado en la antigüedad ese documento estaba identificado legalmente con la autoridad de la persona a la que le pertenecía y nosotros pudiéramos decir lo mismo de nosotros nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios de tal manera que legalmente nosotros le pertenecemos a Dios y a nadie más ustedes han visto esas marcas que se le ponen a las vacas ponen a calentar un hierro para marcar las iniciales del nombre de la persona indicando de que esa vaca le pertenece a esa persona y lo mismo nosotros podemos decir del Espíritu Santo nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nosotros ahora únicamente le pertenecemos a Dios ahora noten algo interesante mis hermanos en el texto el Espíritu Santo no es quien sella al creyente eso no es lo que Pablo está diciendo eso no es lo que él está diciendo aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo mucho más glorioso todavía él está diciendo que el Espíritu Santo mismo es el sello dice el texto fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y dice Pablo más adelante en esta misma carta en el capítulo 4 versículo 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros como el común cumplimiento de la promesa del antiguo pacto por eso se llama aquí el Espíritu Santo de la promesa y la semana pasada nosotros veíamos en Joel capítulo 2 versículo 21 esta promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo cuando dice y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas etcétera y luego nosotros vemos como esa promesa alcanza parte de su cumplimiento en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 cuando los 120 estaban reunidos allí en el Apocentro Alto cuando Dios nos da su Espíritu mis amados hermanos es como si Él nos pusiera una estampa y nos dijera a nosotros esa persona me pertenece esa persona es un ciudadano auténtico de mi reino divino y esa persona pertenece a mi familia esa persona es parte de mi pueblo y mis hermanos por eso es que es imposible que la salvación se pierda es imposible que un cristiano se pueda perder es imposible porque todo verdadero creyente tiene el Espíritu y ese Espíritu es quien asegura a cada creyente y le marca con un sello propio que es inquebrantable inquebrantable el Espíritu Santo es una plena garantía de que nosotros recibiremos nuestra herencia en el futuro si tú tienes dudas de la herencia que tú vas a recibir en los cielos el Espíritu Santo garantiza de que eso es seguro que tú lo vas a recibir noten como que dice el versículo 14 que es las arras el Espíritu de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida dice esa herencia está segura garantizada por el Espíritu de Dios esa palabra que aparece ahí en el texto como arras es aquella palabra que se usaba en aquel tiempo para señalar el depósito de un comerciante que daba por adelantado para asegurar la compra de algo y hermanos todavía nosotros no disfrutamos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros pero Dios nos dio su espíritu como un anticipo y mi hermano de verdad yo quisiera que en estos momentos tú meditaras en eso porque lo que viene es sumamente más grande todavía dice 1 de Pedro capítulo 3 perdón capítulo 1 versículo 3 bendito bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros esa herencia dice el texto está reservada para nosotros en los cielos y el Espíritu Santo es el anticipo de eso su obra de regeneración en nosotros el como nos convence de pecado como nos guía a la santidad como nosotros vemos a través de su poder como el va forjando el carácter de Jesucristo en nosotros y en nuestras vidas el Espíritu Santo nos está preparando para que nosotros disfrutemos de esa herencia que está reservada para nosotros en los cielos mi hermano una pregunta tú crees eso de verdad o tú estás acostumbrado sencillamente a leer eso hermano ciertamente todo esto nos indica una sola cosa no importa lo que pase nosotros le pertenecemos a Dios nosotros le pertenecemos a Dios y en algún momento de nuestras vidas no importa de la manera en que muramos algún día nosotros vamos a alcanzar la plena herencia de nuestra salvación nosotros vamos a disfrutar la plena herencia de nuestra salvación tristemente hay muchos cristianos que los han llevado a pensar de que ellos no tienen el Espíritu Santo porque ellos no han hablado en lengua porque ellos no han sentido una emoción extraña pero mis hermanos ninguna de esas cosas se mencionan aquí como una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo ninguna de esas cosas ni el hablar en lengua ni sentir ninguna emoción extraña no lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que aquel que oyó y creyó en el Evangelio fue sellado con el Espíritu y fue hecho partícipe de ese don maravilloso eso es lo que el texto nos está diciendo el Espíritu Santo es la marca de que de que una persona es un cristiano verdadero por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no es de él nosotros somos hijos de Dios porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en el corazón y ese Espíritu se recibe por la fe en Jesucristo dice Galatas capítulo 3 versículo 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los sentiles a fin de que por la fe recibiésemos por la promesa del Espíritu es por la fe que se recibe el Espíritu porque nadie en este mundo nace siendo hijo de Dios nadie y los que son hijos de Dios lo han pasado o lo han venido a ser por conversión o por nuevo nacimiento ahora nosotros podemos hacer una pregunta interesante aquí como nosotros sabemos si el Espíritu Santo está morando o no en nuestras vidas como yo sé y estoy seguro de que realmente yo he recibido el Espíritu de Dios eso yo lo sé no es a través de yo experimentar una emoción mística en un momento determinado sino que eso será evidente a través de una vida de piedad todo verdadero creyente lleva frutos y esos frutos deben ser evidentes en todas las áreas del cristiano nosotros sabemos que hay y habrá muchas luchas en el cultivo de esos frutos porque todavía hay pecado en nosotros y es por eso que Galatas 5 16 nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero precisamente ahí es que se reconoce que una persona realmente es creyente porque está luchando porque está luchando con su pecado si no hay lucha no hay vida y si no hay vida esa persona no es creyente nosotros nunca vamos a tener una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios nunca por eso a un cristiano se le reconoce como aquel que aunque cae vuelve y se levanta en dependencia del Espíritu de Dios para ir en búsqueda de la obediencia de esa palabra que Dios ha mandado así se reconoce a un creyente otra evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es que esa persona tiene un amor genuino por la palabra de Dios el Espíritu Santo fue quien inspiró las sagradas escrituras y una de las cosas que él trae consigo cuando viene a morar en el corazón de creyente es ese deseo y ese amor genuino que él tiene por la palabra de Dios por eso en el Salmo 119 versículo 97 nosotros encontramos que el salmista dice lo siguiente oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación el creyente mis hermanos la ama la lee la obedece y promueve también que otros la obedezcan mis hermanos esas son las marcas que evidencian que una persona tiene el Espíritu de Dios esto no tiene que ver nada con hablar en lenguas esto no tiene que ver nada con sentir una emoción extraña esto no tiene que ver nada con eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ustedes ven los frutos aquí del Espíritu no es que una persona actúe fuera de sí el fruto el fruto del Espíritu aquí dice templanza dominio propio todas esas cosas se manifiestan con la venida del Espíritu todas las cosas que se manifiestan con el haber recibido el Espíritu de Dios como como el hablar en lenguas ese trance emocional todas esas cosas pueden ser falsificadas pero los frutos que Pablo menciona aquí en Gálatas 5.22 eso no puede ser falsificado porque esos frutos solamente lo produce el Espíritu Santo y nadie más ahora bien mi hermano como nosotros debemos reaccionar ante el contenido de un pasaje tan glorioso como este eso me lleva entonces a mi tercer punto el propósito por el cual fuimos sellados cuál fue el propósito la meta por la cual Dios nos selló con el Espíritu Santo dice el versículo 14 en la parte B bueno lo voy a leer completo dice que es las arras o sea el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida ¿para qué? para la alabanza de su gloria Dios hizo todas esas cosas para que nosotros nos postremos ante el y alabemos la grandeza de su poder mi hermano no existe ningún privilegio más grande y más enorme que este mi hermano ninguno de nosotros somos dignos de tal privilegio de tener la presencia de Dios mismo morando en nuestro corazón mis hermanos este es el milagro más grande este es el milagro más extraordinario el Espíritu Santo vive en nosotros Dios mismo vive en nosotros que privilegio alaba la gracia vive para el Dios de gracia alaba la grandeza de Dios porque fue para eso que Él te salvó fue para eso que Él me salvó eso es lo que Pablo hace mi hermano en este pasaje una y otra vez alabar a Dios sin cesar una y otra vez una y otra vez Pablo vuelve y exalta y exalta el nombre de Dios por cada privilegio dice en el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y vuelve a repetirlo en el versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia y en el versículo 12 vuelve y lo repite a fin de que seamos para la alabanza de su gloria y ahora aquí en el versículo 14 dice para la alabanza de su gloria mi hermano es para que alabemos la grandeza de su poder que Dios hizo todas esas cosas es para que nosotros dediquemos nuestra vida entera para aquel que nos salvó hermanos como nosotros no vamos a adorar a nuestro Dios que nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos como no adoraremos aquel que nos redimió aquel que nos iluminó el entendimiento para que comprendiéramos las escrituras aquel que nos hizo coherederos juntamente con Cristo y que ahora por causa de eso él es nuestro todo y sobre todas las cosas como no adoraremos aquel que envió su santo espíritu para que nosotros estemos completamente seguros de que nosotros le pertenecemos a él hermanos alabemos a Dios alabemos la grandeza de su poder ahora el apóstol Pablo no se limita sencillamente él personalmente alabar a Dios sino que le invita aquí a la iglesia alabar a Dios porque recuerden Pablo le está escribiendo a una iglesia es Pablo le está escribiendo a una iglesia y él quería que estos creyentes conocieran estas cosas para que ellos también ensancharan sus corazones en alabanza a Dios mis amados hermanos el propósito primordial de Dios en la salvación no es salvarnos a nosotros sino exaltar la grandeza de su poder esa es la meta ese es el propósito que nosotros alabemos su gloria que nosotros alabemos la grandeza de su poder fue para eso que Dios nos salvó Dios no nos salvó y nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual no es para que nosotros no miremos a nosotros mismos sino es para que nosotros miremos la belleza de su esprendedor la grandeza de su nombre nosotros no somos salvos y bendecidos para nuestra propia gloria sino para la gloria de Dios dice en Isaías capítulo 43 versículo 21 el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza proclamará mi alabanza cada vez que nosotros nos glorificamos a nosotros mismos estamos robándole la gloria a Dios estamos robándole la gloria a Dios y no debe ser así mi amado hermano porque nosotros hemos sido salvados para la alabanza de la gloria de su gracia en conclusión mis amados hermanos quisiera decir dos cosas y en primer lugar nosotros estamos seguros en Cristo nosotros estamos completamente seguros en Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es la muestra más evidente de eso de que nosotros estamos seguros dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 se nos dice que nosotros nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios en este tiempo de pandemia mis amados hermanos nosotros nosotros no necesitamos saber cuándo va a terminar esto lo que nosotros si necesitamos saber es que sea lo que sea que pase con nosotros nosotros estamos seguros en Cristo porque nosotros le pertenecemos a Dios le pertenecemos a Dios como decía John Piper nuestra esperanza no está en las probabilidades nuestra esperanza está en Dios está en Dios hermanos nuestro Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros compartamos con él un destino eterno y a pesar de nuestras debilidades que yo sé que tenemos muchas a pesar de los embates que nosotros tengamos con el pecado que aún mora en nosotros a pesar de cómo están las circunstancias yo quiero decirte que el plan de Dios se llevará a cabo yo quiero decirte que esto es tan cierto y esto es tan seguro como el hecho de que tú y yo estemos respirando hoy de que el plan de Dios será llevado a cabo aliéntate mi hermano con esas palabras cobra ánimo porque Dios está contigo Dios está contigo y sigue corriendo la carrera de la fe con paciencia con toda seguridad porque con toda seguridad nosotros llegaremos al cielo con toda seguridad nosotros llegaremos a nuestro destino y nuestro destino es estar con Cristo y disfrutar de su gloria por toda la eternidad y en segundo lugar lo que nos resta a ti y a mí hacer es vivir para Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual tú y yo no tenemos nada con que pagarle a Dios nada ni nunca tendremos con que pagarle a Él por eso rindamos nuestra vida en adoración hacia Él hermanos debemos vivir de tal manera que la gloria de Dios sea manifestada a través de nuestras vidas en el mundo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos es para que tú y yo vivamos ahora por aquel que murió y resucitó por nosotros no es para que tú te mires a ti mismo y te digas mira que gran pieza Dios se ha dado para sí no es para que tú y yo vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros no, no es para que tú te mires a ti mismo que Dios te salvó sino para que tú dediques toda tu vida para lo que vale la pena porque vivir para Dios es lo único que vale la pena dice Pablo en Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia hermanos cuán inmenso ha sido el privilegio que nosotros tenemos en Cristo cuán inmenso será el hecho de que por ese amor que Dios ha derramado en Cristo nosotros pasaremos la eternidad morando con nuestro Dios morando con Él por toda la eternidad disfrutando de su gloria hermanos debemos postrarnos en adoración a Dios en alabanza a Dios y dedicar toda nuestra vida de servicio a Él y sea un amigo que nos está escuchando a través de esta vía yo quiero decirte que nota lo que el apóstol Pablo dice aquí en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellados nosotros hoy somos creyentes no por ninguna obra que nosotros hagamos hecho no por algo bueno que hay en nosotros sino porque nosotros oímos y creímos el mensaje del Evangelio y tú también puedes recibir ese mismo privilegio tú también puedes recibir esa misma bendición si tú te arrepientes de tus pecados y tú crees en la palabra de verdad y yo te garantizo o no yo sino la palabra de Dios te garantiza de que el Espíritu Santo vendrá a morar en tu vida y que inmediatamente tú vas a pertenecerle a Dios y Él te garantiza de que tú estarás con Él por toda la eternidad ojalá esa sea tu decisión ojalá esa sea que Dios te permita meditar en eso y que tú puedas rendir tu vida a Cristo para que juntamente con nosotros algún día podamos alabar a nuestro Dios por toda la eternidad que el Señor les bendiga